Adelante Marvin, ¿cómo estás? Buen día, te escuchamos. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. La información que se genera en este momento es frente a la Estación Central de los Bomberos Voluntarios donde están recibiendo varias unidades. Como ustedes pueden observar este tipo de vehículo que han comprado con recursos de la caja de esta institución. Está con nosotros el comandante Giovanni Cordón para que nos pueda indicar en torno a la compra de estos vehículos. Mondante, buenos días. Sí, buenos días. Un placer enorme que estén ustedes aquí para poderle dar esta noticia al pueblo de Guatemala. En primer lugar, queremos felicitar al país y como bomberos voluntarios también les queremos desear que obviamente todos los planes y proyectos para este año se cumplan. Nosotros estamos muy satisfechos como administración porque como ustedes pueden plasmarlo hoy, estamos recibiendo un proyecto que venía el año pasado consta en 11 cósteres que son para 30 pasajeros. Esto va a estar al servicio de la institución al igual como para el servicio del país. ¿Cuánto es el costo y cuántas son las unidades? Son 11 cósteres, 2020 y está aproximadamente 5 millones y medio lo que se invirtió en este proyecto. ¿Para dónde serán distribuidas o cómo las van a utilizar? Estos vehículos van a ser distribuidos por región así como tenemos a las instituciones. Entonces, cada región va a tener a su disponibilidad de este vehículo al servicio a todos los bomberos de esa región. ¿Cómo lo harían? ¿Es para movilizar a personas? ¿En qué sentido? Bueno, nos estamos preparando para toda respuesta inmediata que necesite el país. Esperamos el Dios no sea así, pero en su momento de llegado es para poder transportar también a los bomberos cuando haya necesidad o en su efecto si haya que evacuar a algunas personas pues entonces tenemos ya el transporte disponible para el país. ¿Queda una en la capital o todas van para el interior del comandante? Necesitamos comprar cuatro más. Estas 11 van para el interior del país y las otras cuatro que se compren en este año van a estar aquí en la capital. Muchas gracias, amigos televidentes. Han escuchado ustedes parte de las declaraciones del comandante general de los bomberos voluntarios. Vamos a observar parte de las unidades que ustedes pueden ver. Son 11 las que han llegado, las que están entregando. Vamos a observar parte de una de ellas acá para que usted pueda observar, amigo televidente, el tipo de vehículo que se está comprando. Ustedes han escuchado la cantidad. Cuatro más estarán adquiriendo de este tipo de vehículo, de camioneta. Pueden observar ustedes el cero kilómetros. Las unidades que están entregando ahorita hacia la estación central de los bomberos voluntarios son 11 las unidades, como han escuchado ustedes a través del comandante general de los bomberos voluntarios. Es lo que nosotros podemos mencionarles de momento de la adquisición que han realizado las autoridades y de los bomberos voluntarios. Es parte del trabajo esto ante la respuesta que deben de dar ellos ante una tragedia y movilizar, si es preciso, a evacuados o si también a personas como de la patrulla de rescate hacia algún departamento del país. Tiene varias funciones que tendrán estas 11 unidades que sean trasladadas hasta el interior del país. Con imágenes de José Cotzajay, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bien, gracias Marvin García. Entonces, ahí hubo un cambio en la información. Le reiteramos los detalles. El Benito, cuerpo de bomberos voluntarios en nuestro país, en sus diferentes estaciones. En los próximos días se verá beneficiado por la adquisición de estos nuevos vehículos. Es una flotilla que consta de 11 camionetillas de tipo coaster y pues ya ellos han hecho una inversión de 5.6 millones de quetzales para poder llevar este beneficio a cada una de las subestaciones que prestan el servicio en el país. Recuerde usted el trabajo, la loable labor que realiza el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en Guatemala ante cualquier emergencia. A veces ellos están solicitando, a pesar de las inclemencias del tiempo, algunos recursos en las calles y avenidas. Es importante que sepamos reconocer quiénes son miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el país, porque con estos recursos que ellos van recaudando es cuando se logra tener el presupuesto necesario para adquirir los insumos que a veces son escasos, pero a pesar de este esfuerzo que ellos hacen y que tienen los recursos tal vez no a manos llenas, hacen una gran labor. Así que enhorabuena, están comenzando este año 2020 con el pie derecho. Ya lo decían, se están organizando también con la logística para adquirir otras cuatro camionetillas de las mismas características que las que vemos hoy. Esto servirá de gran manera para poder prestar el servicio en los diferentes departamentos del país. Ya comenzará la distribución de los mismos para el traslado de personas, de pacientes, de familiares, de personas que no tienen recursos para poderse movilizar y están pasando por situaciones complicadas. Así que enhorabuena y agradecemos a todas las personas que hacen posible que sigan trabajando y sigan llevando su labor diariamente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!